CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Continúa el arduo trabajo de preparación del equipo profesional de fútbol femenino de Barrancarmeja con miras a lo que será su debut en las ligas mayores Este proyecto inicia oficialmente el día 28 de noviembre oficialmente en la presentación oficial del cuerpo técnico y a partir del día 29 de noviembre empezamos el proceso de convocatorias abiertas en el cual pudimos observar durante dos semanas aproximadamente unas 250 niñas en cada uno de los entrenamientos y a lo largo de este proceder de estos tiempos tenemos alrededor de unas 350 niñas en proceso de observación al día de hoy contamos con una base de 30 jugadoras La plantilla del equipo profesional de fútbol femenino de Barrancarmeja está conformada en gran porcentaje por jugadoras porteñas Vamos a contar con una serie de jugadores internacionales y nacionales que nos van a dar la posibilidad de ser mucho más competitivo y a partir de ahí pues pelear el torneo El primer partido del equipo alancista de fútbol femenino será el próximo 19 de febrero ante el Real Cartagena CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio